digamos, la estima de los seres humanos y ahí básicamente vas a notar el refinamiento en español se puede decir, de todos modos de nahuas es preferible decir yukin y a lo mejor también está ocurriendo eso que ocurre en una clase de inglés ahí en la secundaria que le preguntan a un muchacho en una clase de inglés le preguntan, ¿cuál? y él dice, digo yes, ¿no? o sea, eso también está ocurriendo pues, o sea, de que acomodan a una lógica actual las palabras que quieren decir sin tomar en cuenta todo ese refinamiento es la importación sintáctica es decir, la contaminación del español sobre las lenguas de Anáhuac, de América no es solo de vocabulario es de pronunciación, de vocabulario, de sintaxis de reglas gramaticales incluso de otras reglas porque la semana pasada nos habló del cualitonale ahí todas las palabras son de nahuas y la expresión está correcta en nahuas pero no pertenece a nahuas no se puede decir que sea una violación sintáctica ni gramatical, ni fonética, ni nada ¿qué tipo de violación es ese? si, 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 ¿cuánto nadie? le voy a entender como que el día está bueno eso es un idiomatismo del español no es un idiomatismo del nahuasco claro que es un idiomatismo o sea, la costumbre actual con la lengua real ¿qué es el origen de dios? el idiomatismo es cuando asocia un significado con un determinado conjunto de palabras de manera estándar por ejemplo, yo quiero saludar entonces digo buenos días no, pero lo que yo quiero es saludar no decir por lo de qué día está bueno no mucho menos sino saludar cada lengua lo resuelve a su manera y cuando tú incorporas un idiomatismo eso viola la regla de integridad de la lengua ¿cómo dijimos que voy a parquearme? en la actualidad es tanta la mezcla sintáctica que dicen hasta mosla el hasta mosla ya en el hasta mosla hay violación de la integridad de la lengua pero además incorporación de una palabra al español ves que es el hasta y la verdad hay cada cosa que y también lo ves en los nahuatlismos y en los hispanismos híbridos ¿has visto eso? hay muchos cuando incorporas una palabra al español por ejemplo, naranja cónetico ¿cómo dijo que...? naranja cónetico para decir naranjita o chichi... chiquito ¿qué cosa es chichiquito? chichiquito chichiquito en nahuatl, muy chiquito ves, la regla de los duplicados en nahuatl pero palabras en español esos son todo tipo de cosas ah, es que dijo que la contaminación del nahuatl este, tenía varias... si, es por capas por eso, para trabajar el tema del recate de la lengua no se puede ir a un análisis simplón así como lo que se estaba haciendo por ejemplo, el análisis la recomendación es que hace la UNESCO a México para el recate de la lengua si se aplica, termina de destruir la lengua son absolutamente simplón no entienden la naturaleza del problema en absoluto y mucho menos su naturaleza histórica ni siquiera la lingüística entonces, lo único que hacen es esto si alguien pronuncia mal eso se defiende como variedad cultural en absoluto no tiene en cuenta lo siguiente el respeto a la diversidad cultural debe ser subsecuente debe someterse al respeto a la integridad cultural la UNESCO no tiene nada que... no ha anunciado jamás el concepto de integridad cultural ¿por qué? ¿por qué no lo hace? entonces, dónde pensar en eso hay toneladas de libros sobre la diversidad cultural pero no se ha tipificado como el concepto de integridad cultural ¿por qué? porque las lenguas y culturas dominantes no necesitan explicitarlos y si lo explicitan entonces eso le va a aplicar a las dominadas y eso no le conviene a las dominantes es decir, es puro colonialismo todo ese asunto de la diversidad cultural es puro colonialismo y pues así fue y a mí me dio mucha tristeza la verdad pero que chavo yo he visto de dos tipos he visto chavos y gente que medio conoce la lengua y le molestan esos cambios pero me he topado yo con muchos chavos que hablan que son de un pueblo y les he dicho esto y se han mostrado muy afectivos me han dicho si queremos pero no hay quien nos diga no hay quien nos enseñe no sabemos dónde aprender la literatura es la solución obvia la literatura porque esto no puede estar en todos lados pero un libro o una revista si se le puede llevar a cada persona es como pasó con el español o el inglés porque son lenguas dominantes por toda la inversión que se ha hecho en literatura si si me sorprende que los planes de desarrollo de la lengua del gobierno no mencione la palabra literatura pues la ignorancia también ¿no? o crees que lo hagan a propósito no es importante ni siquiera se plantea el asunto no les interesa ajá o sea no es un tema realmente no estudian el asunto los directores de esos planes no conocen las lenguas ni creen que tengamos problemas ellos pueden estar hablando defender las lenguas pero están pensando por dentro ojalá que se acabe de distinguir para que México se civilice eso es lo que entiendo esa es la asociación que nos centró la colonia y es la que mantiene los políticos ¿qué país ya se liberó? este no, no, si los hay un país que ya se liberó del español ¿no? ya hablan sus lenguas filipinas el guaraní el guaraní se impuso al español en Sudamérica el guaraní si es el único caso en que una lengua americana se impone y ha sido porque se elevó el nivel cultural de la población que lo habla mucho y entonces la lengua se volvió a punta otra vez y al competir de tu a tu jugo al español lo desplazó en otras palabras si se imprime cultura a la lengua la lengua tiene todo para competir o sea que si se puede es algo que se puede hacer yo cuando empecé a estudiar la lengua a mí me daba tristeza porque yo fui a buscar donde yo era clases y no encontré ningún lugar luego fui al gobierno a ver si de alguna manera podía yo aprender me dijeron que sí pero la cosa era que tenía que irme yo al pueblo y pagar mi pasaje y a ver como es yo nada más iba como recomendar así como este chaval del gobierno no es fratero así si puede ir y ya ya entonces yo me pagaba todo y yo ahí veía como le hacía y por libros y a mí me dio desde saber que no había ese apoyo para las lenguas yo aprendí con gente o sea yo sí fui al pueblo y aprendí y hablé con la gente y hay pero si yo pude cualquiera cual de la verdad una pregunta o sea no escribíamos así escribíamos con una especie de glifos claro entonces esta gramática como se escribía en glifos esta fotografía ajá eso es la parte que nos va a dar el señor Frank Díaz ya eso nos viene diciendo hace como 15 días lo que quisiera es es exhortarlos a no dejar el estudio de la lengua que en verdad hace mucha falta por ejemplo las traducciones que usted hizo de los juguetes lectores de viseo creo que nadie más los ha traducido verdad este como se llama el asistente de portilla ay el Garibay no Garibay antes este el tradujo la parte de viseo pero los que están más interesantes que son los que más interesantes son los de chaval eso todo eso hay que traducirlo no queda más remedio y que opinas por ejemplo como tratando de enriquecer un poco la opinión que mantiene en función al náhuatl de que por ejemplo tanto vocativos como palabras digamos sustantivas todo eso se utiliza actualmente en el español mexicano o sea es este lo interesante sería por un lado tratar de estimular a las personas que no hablan este a saber el verdadero significado de 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 no sé tlacoyo este morgallete cualquiera sabe el significado de eso puede que quiere decir realmente no no es que la cosa es la ecología la gente lo relaciona con el objeto ah la ecología no sabe ni la de donde viene exactamente es que la gente lo habla voy a ser sincero yo pienso que por lo que el náhuatl no se ha aprovechado es que si dirás sabias que sabias que México viene del náhuatl con los publicaciones de facebook y significa una omblina de la luna y ya lo publiques ah que bonito y hasta ahí llega para que una cosa por ejemplo yo estoy en biología no si los animales se están extinguiendo que es un para salvar un animal hay un animal que estaba borrago y marrón como creen que nos salvaron de la extensión cazándolo dijeron sabes que este animal es caro deja dinero vamos a reproducirlo cobramos para que lo maten y de ahí lo invertimos y lo salvamos y se salvó de la extensión para que se salve le inviertas a algo tiene que ser algo útil y el náhuatl no se le ha dado ese aspecto yo pienso que el aspecto que se le tiene que dar para la utilidad es el aspecto filosófico y teológico o sea porque muchas veces están en la clase de náhuatl y hasta ahí y a veces hasta veo que como que tratan de evitarse el tema porque es algo que siempre sale aunque traten de evitarlo las palabras siempre te llevan a la filosofía entonces dices masehuali ya tienes que decir masehuali merecido acuérdate aquí siempre ya no grabe masehuali o que otra palabra por ejemplo teotl teotl y dices teotl pero teotl es dios pero nunca lo conjugan así como teotl o sea son palabras y te van llevando a la cultura y te van llevando te jalan y eso es algo que no se hace se tiene que hacer tiene que implementar esas clases de náhuatl con teología filosofía náhuatl para mostrar como una alternativa de pensamiento porque esta filosofía de náhuatl puede competir con cualquier filosofía oriental europea y pasársela por los huevos en verdad que puede es una muy buena filosofía es muy buena la verdad porque no te promete nada te prometo que tú te puedes ganar por tu esfuerzo volviéndote merecido o más igual y eso es lo que siempre es lo que debe hacerse es mi opinión puedo estar equivocado gracias muy bien quise ver a usted bueno yo cuando lo terminaron voy a ir como allá y vamos a trabajar lo que tú planteas fíjense que el profesor román acaba de decir una palabra necesaria la palabra competencia para que la lengua sobreviva es que la mujer la competente si no compiten no sobrevive y ya no sobrevive y ya no hay nada que discutir ahí no es una cuestión de opinión pasa como cualquier otro organismo vivo la lengua sobre el organismo vivo y para que un organismo vivo sobrevive tiene que competir aquí nosotros estamos compitiendo con millones de especies de bacterias y de otros animales y sobrevivimos porque ganamos porque ganamos la guerra la criatura que no gana esa guerra desde el principio no hace cuento así de simple por lo tanto uno de los factores que daña profundamente la lengua y que hay que evitar es el paternalismo así que esta idea de vamos a defender las lenguas nativas con ese espíritu paternal de la civilización occidental eso son tonterías eso está terminando la lengua en otras palabras no se trata de defender la lengua por lástima ni mucho menos sino por sus valores y tener la interés a decir si no tiene valores no me interesa si no me interesa yo la quiero por sus valores por lo que puedes tener de útil por lo que puedes tener de servicio para todos nosotros y por eso entonces hay que investigar la lengua que pasa cuando tenemos una estructura paternalista hacia las lenguas primero la estamos menospreciando de corazón eso primero es menosprecio segundo no nos va a interesar lo que hay detrás de la lengua no nos vamos a dar cuenta ni nos va a interesar el hecho de que la lengua es cultural y que no puede haber una lengua sin una base cultural completa pero vamos a enfocar estrictamente en los aspectos lingüísticos y como esos aspectos lingüísticos no pueden competir con el español porque si ya lo puedo decir en español ¿para qué lo voy a decir en la voz? a ver quién me responde eso si ya lo puedo decir en español ¿para qué lo voy a decir en la voz? puede que me anime en una reunión y demás pero ¿para qué lo voy a decir en la voz? entonces ¿cuál es el sentido de una lengua como en la voz? el refinamiento aquello que no tiene el español y para eso hay que investigar la lengua y para eso hay que salir de la actitud paternalista mientras se piensa que son dialectos o que son lenguas adultas